en vivo totalmente marita bueno ya los comimos hoy para el 24 varias gallinas cuáles van a ser los almuerzos y las cenas del año nuevo y este gallo blanco que le parece guau qué hermoso miren cómo está hermoso estos van a ser los sándwiches del del 31 aquí está un montón de comidita carajo pollitas gallinitas no aquí en estados unidos no se aguanta hambre el que quiere tener su gallinerito la tiene hecha mira que tenemos el gallo de pelea lo tenemos aparte aparte lo tenemos el gallo giro este lo vamos a diestear para para pelea y apostar miles de dólares para llevar miles de dólares ganarlos y llevarlos para el salvador bambarita aunque hay un saludo para todo